Y este jueves por la mañana la alcaldía realizó un control en el mercado Belén de la zona norte en busca de productos de contrabando. En este centro de abastecimiento no se encontraron estos productos fuera de norma. La alcaldía a través de su departamento de inocuidad alimentaria llegó hasta el mercado Belén para controlar que productos cuenten con el respectivo registro sanitario. Entran productos de contrabando, generalmente están llegando desde Argentina, es de los que más entran. Aquí tenemos por ejemplo un picadillo, pero este está con los tres. La empresa la que acá le pone su sello correspondiente y nos certifica que no es de contrabando. Según la doctora Nardi Méndez, los que más ingresan son enlatados. Explica cómo los ciudadanos pueden identificar estos productos. Si no es de contrabando, el mismo producto dice el registro sanitario que tiene que tener acá, que es nuestra empresa que nos certifica acá en Bolivia que no es de contrabando. Generalmente entran todo tipo de productos, pero aquí estamos con los de siempre, que es el picadillo, tenemos el dulce de leche, dulce de durazno, tenemos la parte de Brasil también que nos ingresan, que son los cafés, los todis. El responsable de los centros de abastecimiento minoristas, Ronald Callejas, informó que la próxima semana se lanzará el plan Navidad, por lo que intensificarán los controles. Todo el mes de diciembre el control de los productos, más que todo, tanto cárnicos como los productos que están entrando de contrabando. ¿Qué se revisa exactamente de estos productos? Bueno, pues no tienen los registros sanitarios, entonces tienen que entrar legalmente, entonces todo lo que está de contrabando tenemos que decomisarlo, pues no. Serán operativos sorpresa en diferentes mercados, donde controlarán los precios de los productos, estado, fecha de vencimiento y registro sanitario. Atención.